Muchacha, muchacha, morena y tierna, sé que arrojó tu vestido Por ahí te miró la pierna, con ojos de lobo herido Muchacha, muchacha, morena y triste, se te perdió la alegría Acércate a mi guitarra, para cantarte los días Ay, 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 ay Muchacha, morena y dulce, cómo llevarte morada Ay, 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 ay Muchacha, morena y dulce, cómo llevarte morada Muchacha, muchacha, morena y tierna, tu marido se murió Ya que la vida es tan corta, en su lugar de enrolló Muchacha, muchacha, morena y gracia, cómo consuela tu vista Mirándote de tan cerca, no hay corazón que resista Ay, 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 ay Muchacha, morena y linda, cómo tomarte morada Mirándote de tanation El día Muy Está Sí Muy Son Muchacha, muchacha, morena y suave, ven que te quiero besar Cuando el amor se detiene, un beso lo voy a mandar Muchacha, muchacha, morena y dista, se te ha caído el corpiño Dejo tus dos corazones y digo quien fuera un niño Ay, 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 ay Ay, 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 ay Muchacha, morena y dista, se te ha caído el corpiño